Muy buenos días a todos, les agradecemos su presencia en este que llamamos conversatorio, que no es un conservatorio, es un conversatorio, trataremos de hacerlo de la manera más informal, aunque el tema es muy formal, vamos a hablar de las agresiones a los periodistas en todo el país en estos tiempos, bueno y en el pasado también, pero que se ha recrudecido este año donde van seis compañeros asesinados, siete perdón, estamos eludiendo un nombre, aquí los tengo, y hemos invitado para esta conversación con ustedes también a la directora de artículo 19, una organización defensora de derechos humanos y de periodistas particularmente, Ana Cristina Ruelas. Luego aquí a mi derecha tenemos a Marta Durán de Huerta, ella fue corresponsal de medios europeos, de Radio Nederland, que no crean que nada más en México se cierran medios, también en Holanda cierran medios de información y colabora con la Deutsche Welle y es una periodista y maestra freelance porque ella trabaja para varios medios, Marta Durán, Marta Durán de Huerta. Dije Durán de Huerta porque enseguida tenemos a Martín Durán Romero, no son parientes ni nada que se le parezca, hoy se conocieron, Martín viene de Culiacán, de un quincenario que se llama La Pared y que junto con Río 12, el Semanario Río 12, publicaron informaciones similares, entrevistas que hicieron en conjunto con nuestro queridísimo compañero asesinado Javier Valdés, entonces nos van a platicar un poco de cómo es el ejercer periodismo en sitios tan peligrosos. Martín Durán, nos falta Jacinto Rodríguez, que es el coordinador de la cátedra de Miguel Ángel Granados-Chapa, que en este momento está teniendo un diplomado en el centro de la ciudad y bueno, nos falta… ¿Dónde? Te perdí acá mi querida Adriana, Adriana Esquivel. Adriana Esquivel viene de Ciudad Juárez, en donde hace poco más de… ya son tres meses asesinaron a la compañera Miroslava Brich, la corresponsal de La Jornada y una excelente periodista de toda la vida, de las mejores periodistas de este país y Adriana Esquivel colaboraba con ella en el norte de Juárez también, ¿no? Bueno, ya hechas las presentaciones, pues le cedo la palabra a Jacinto para que empecemos como una especie de entrevista colectiva. Bien, gracias, gracias Pepe, que además Pepe estuvo como coordinador de la cátedra Granados-Chapa y hoy es encargado de la revista de comunicación, que aprovechamos este momento para también hacer la presentación del número más reciente. Entonces, bueno, ya en algún momento por ahí tendrán acceso a los ejemplares. Y bueno, qué mejor y qué más… Qué gran reto para este momento que hablar de un asunto que a todos nos preocupa y tratamos de ocuparnos, que es la libertad de expresión bajo riesgo, bajo un altísimo riesgo en México desde hace varios años. Y bueno, para eso hemos invitado a Ana, a Marta, a Martín, a Adriana, que desde varios ángulos pueden dejarnos ver qué está pasando. Yo quisiera comenzar con una pregunta, aquí nos va a tocar un poco a Pepe y a su servidor de ser como los preguntones, que ese es nuestro oficio. Quisiera comenzar con una pregunta para los cuatro invitados, así muy general, muy, muy general. ¿Qué estamos haciendo o qué no hicimos los periodistas en México, desde sus perspectivas, para llegar a lo que hemos llegado? Más de 100 periodistas muertos y desaparecidos, 6, 7 en lo que va de este año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ana, Marta, Martín, Adriana? ¿Qué pasó para que llegáramos a donde llegamos? Se me olvidó decir que Ana Cristina se va a tener que retirar porque tiene una cita, pero por eso le vamos a ceder primero los trastes a ella. Bueno, yo creo que hay una situación grave que hay que tomar en cuenta. La libertad de expresión está en crisis. Existe una decadencia de la capacidad de los periodistas de seguir informando, de los riesgos que existen en torno en todo el país, pero también existe una clara intención del Estado por restringir los flujos de información en la que los periodistas se encuentran en medio. Los periodistas juegan en un campo de batalla en el que tienen todas las probabilidades en su contra. Por un lado, existe un tema económico que tiene que ver con el sistema económico de los medios de comunicación que depende directamente del dinero público y que impacta de manera directa no solamente en la precariedad laboral, sino en la información que está llegando a la sociedad. Por otro lado, se encuentran en una situación de agresiones que no son investigadas diligentemente, que no son investigadas del todo y que dan pauta a un 99.75% de impunidad. Es decir, un periodista sabe que si es agredido, no solamente su integridad, su vida, su libertad va a ser atacada, sino también que no va a haber verdad sobre su caso ni sobre la investigación que estaba tomando. La situación en México lo que nos lleva es en que el periodista agredido se vuelve en el mensaje en vez de ser el mensajero. El mensaje para otros periodistas para que dejen de decir o de hablar lo mismo que el otro o algo similar a lo que el otro que fue agredido estaba divulgando. Hay una gran responsabilidad de parte de los periodistas y de los medios de comunicación, sin duda. Y esto tiene que ver con que ustedes, periodistas, como fuente de narrativas, ustedes mismos generan a veces ciertos niveles de violencia que también impactan en el ejercicio periodístico. ¿A qué me refiero? A la criminalización y estigmatización de la prensa. Al gobierno le conviene justificar su ineficiencia diciendo que los periodistas fueron agredidos porque estaban en un mal lugar, con malos amigos, en un mal momento. Y esto se replica una y otra vez. Hace dos semanas, después del asesinato de Javier Valdés, secuestraron, desaparecieron a Salvador Adame en Michoacán. Y el día de antier, el gobierno salió a decir que era por un lío de faldas. Esto lo vimos en el caso de Regina Martínez, lo vimos en el caso de Rubén Espinosa, lo vimos, entonces, ¿por eso ya no se va a investigar? Y el problema es que esta teoría se replica y se replica y se replica. Creo que tiene que haber un compromiso claro de los medios para solidarizarse con la prensa, para cambiar estas narrativas que exijan verdad y justicia para las víctimas, para sus familias y para la sociedad que está dejando de recibir información todo el tiempo, constantemente, por estos niveles tan claros de censura y autocensura. En ese sentido, creo que esa es una reflexión muy clara de qué es lo que nos falta hacer. Creo que tendríamos que abonar una narrativa en la que la sociedad reconozca y se vincule con la prensa y reconozca que la prensa o sin la prensa, México no puede ser un país democrático. México no puede decir que somos un país participativo, con apertura en el espacio cívico, si tiene a los periodistas en contra de la pared. No podemos hablar de democracia, no podemos decir que somos libres, si una persona no puede decir lo que piensa y puede participar en el flujo de información que existe en la sociedad. Y esto se incrementa para terminar constantemente y más en vistas de un proceso electoral tan complejo como el que tenemos de frente. La intención de restringir los flujos de información es clara y no solamente se ve a través de la violencia física. Hemos visto cómo a través de legislaciones, de acciones legales y cuasi-legales, se han ido restringiendo estos flujos de información. A pesar de muchísimos estándares internacionales relacionados con la garantía de la libertad de expresión, existe una promesa incumplida por parte del presidente Enrique Peña Nieto de regular la publicidad oficial. Y digo promesa incumplida porque es una de las tres promesas que hizo antes de iniciar su gobierno. Dos, existen más de la mitad de los estados que todavía tipifican los delitos contra el honor y que son utilizados para criminalizar a la prensa. Calumnias, difamación, injurias. Tres, en aquellos estados en donde no existen esas legislaciones, lo que están haciendo los funcionarios públicos es ir en contra de la prensa a través de mecanismos institucionales como las demandas de daño moral, las auditorías, etc. Cuatro, existen todavía legislaciones que incluso llegan a criminalizar la búsqueda de información, como las leyes anti-alconeo. Cinco, existen leyes que criminalizan la sátira, es decir, los memes. Entonces, estamos en un ambiente en el que poco a poco toda aquella información crítica se va cerrando. Y sí es tarea de la prensa, pero también de la sociedad, conocer a lo que se está enfrentando. Nos indignamos porque si vamos a cruzar a Estados Unidos nos quitan el celular y ven si tienen memes de Trump. Aquí pasa, todos los días. Recientemente el gobierno de Tamaulipas quería justo meter a la cárcel a aquellos que manipularan imágenes y hablaran y desacreditaran al gobierno. Bueno, necesitamos saber que los funcionarios públicos tienen otro estándar de privacidad. Ellos se pusieron ahí porque quisieron y tienen que aguantar el discurso chocante. Entonces, son muchas discusiones que tenemos que tener y que tenemos que hacer del conocimiento porque los periodistas tienen mucho más voz. Y esa es la gran diferencia que hay con cualquier ciudadano individual. La capacidad de expander la voz, y esto es relacionado con algo que hacían Miroslava y Javier, que era darle voz a los sin voz. Eso, esa es la gran diferencia y el trabajo tan grande y tan responsable, responsable, tan responsable, que requiere asumir cualquier periodista, cualquier medio, etc. La responsabilidad de tener voces distintas y usarlas a través de su propia voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta, te cedo el micrófono. Bueno, en realidad Ana Cristina ya dijo todo. Lo que yo quisiera agregar es que si hay tantos periodistas agredidos, desaparecidos, exiliados, no es culpa de los periodistas, sino es culpa de quienes quieren ejercer una censura. Como muy bien decía Ana Cristina, frenar los flujos de información. Y hay muchas maneras, algunas muy sutiles y elegantes y escondidas y otras brutales. Entonces, no solamente enfrentamos agresiones a periodistas, sino a la libertad de opinión, de expresión. Y hay leyes o decretos, por ejemplo, el que si uno escribe algo, o dice algo sobre un funcionario público que se siente ofendido, si uno le dice al ladrón, ladrón, este ladrón o este inmoral nos puede acusar de daño moral. Y lo peor de todo es que puede exigir una reparación del daño de manera económica y no hay un límite. La persona que demanda es la que puede poner el número que le guste. Y es el caso de Carmen Aristegui, que tiene cinco demandas por difamación y daño moral. Y no sabe cuánto le va a pedir el dueño de MBS, Vargas, cuánto vale el honor de la familia Vargas. Y le puede pedir 20 millones, 200 millones, 2 mil millones de pesos, de euros, de lo que se le ocurra. No es una ley, es un decreto, perdón, es un dictamen de la Suprema Corte. Otra cosa, hay una manera muy sutil de frenar a los corresponsales extranjeros, sobre todo a los freelance, que es no darles visa de trabajo. No darles visa de periodista, les dan visa de turista si quieren. Y en el momento en que se vuelven incómodos, les van a decir, tú estás en la ilegalidad porque estás trabajando y tienes una visa de turista. Y los pueden expulsar. Y esos son casos muy concretos, muy mañosos, muy barrocos, de frenar la libertad de expresión. Otra, el proyecto de ley en la que los medios no estén obligados a distinguir entre publicidad e información. Lo cual es terrible. Una regla de oro del periodismo es, tú tienes que separar opinión de información. Pues acá ni siquiera es opinión, es publicidad. Y antes de las elecciones es peligrosísimo. Ahora, como bien decía Ana Cristina, los periodistas tenemos todo en contra, sobre todo las condiciones de trabajo. Y los freelance, es decir, los periodistas que venden su nota a quien se las quiera comprar, no tienen seguridad social, no tienen reparto de utilidades, no tienen todas las prestaciones de ley, no tienen un salario fijo. Y esto te convierte en alguien muy vulnerable, sobre todo si te van a zonas de mucho peligro, porque te meten un balazo o te caes y te rompes una pierna y no va a haber manera de pagar las cuentas del doctor. Y mucha gente en los estados trabaja como periodista en sus tiempos libres. Se mantienen como taxistas o en el caso de Edwin Canchev, vendiendo pececitos en el mercado. Y el día que algo les sucede, el día que los amenazan o que los matan, la autoridad dice, no eran periodistas, era un taxista. O en el caso de las periodistas que hacían radio comunitaria en Oaxaca, estas triquis, las autoridades dijeron, no eran periodistas, eran amas de casa. Bueno, pues complementando un poco, yo creo que uno de los puntos que hemos perdido nosotros también como periodistas en la protección es que somos un gremio desunido. No sé, en DF, aquí en Ciudad de México, como sea la relación, pero en Chihuahua, entre los cegos, entre el pelearse, la exclusiva, nos hemos apartado como gremio. Y lo veíamos mucho en las manifestaciones, de que a veces ahora con Miroslava había más gente de las organizaciones civiles, gente que incluso se sumó a reporteros. Y yo creo que sería uno de los puntos claves para poder protegernos nosotros también. El compromiso del gremio, como reporteros, desde los que somos de a pie hasta las empresas. Vimos también situaciones muy tristes, de que luego uno se gana un premio y el medio, que es la competencia, ni lo pela, no lo publica. O ahora con Miroslava hubo medios que un día la noticia y se murió. Entonces, yo creo, yo complementaría la información de mis compañeros con eso, de que debemos reflexionar en la misma relación que tenemos nosotros, ya que tenemos todo en contra, a veces tenemos en contra a las empresas, tenemos en contra al gobierno, a las fuentes. Creo yo que algo muy valioso sería que como gremio nos pudiéramos unir. ¿Qué tal? Martín Durán. La pregunta que establecía Jacinto, siempre me la he preguntado en el sentido de en qué momento nos jodimos. Yo creo que viene de mucho tiempo atrás, no es muy distinta la época de los 60 y los 70, más con el gobierno que teníamos en ese tiempo. Ahora son otros factores en lo que influyen, también lo que decía nuestra compañera del artículo 19. Pero sí creo que al menos nosotros llegamos en un momento en el que el Estado como que quería dar esa apertura democrática, pero realmente nunca ha habido esas condiciones para una verdadera libertad de expresión. Yo creo que desde siempre, desde que la prensa en México ha estado, nada más que antes quizás no eran tan visibles las agresiones porque no se quedaban denunciadas. Yo recuerdo en Culiacán, a partir de fines de los años 70, principios de los 80, mataron periodistas y activistas sociales. Y hoy no lo recordamos, hoy creemos que la situación para nosotros es nueva, pero realmente arrastramos décadas de imponerse de parte del Estado y esa mezcolanza, esa simbiosis entre el Estado y el crimen organizado, porque al final de cuentas no conocemos esos límites entre la mafia y el Estado. Yo creo que viene siendo algo similar. Sin embargo, hoy sí hay más libertad, digamos, para decir y documentar muchas cosas, a diferencia de décadas pasadas. Creo lo que dice mi compañera, que sí se aprovecha el Estado también de esta desunión entre nosotros como periodistas y en no hacer visibles también, en no dar esa batalla de defender la libertad también de expresión de parte de la sociedad en general. Javier decía que… Javier Valdés decía que al periodismo valiente le hacía falta que lo acompañara la sociedad y es cierto, no nada más el Estado ha dejado solo a los periodistas, también la sociedad, porque la sociedad no está reclamando esa información en la medida. Yo siempre he creído que en la medida en que la sociedad reclame esa información, rechace a ese periodismo complaciente con el gobierno porque recibe buena tajada del presupuesto, en la medida en que la sociedad empiece a rechazar también todo eso, en la medida en que los periodistas también empecemos a generar más unión, creo que también van a cambiar un poquito las condiciones, porque si esperamos a que el Estado, que el gobierno haga ese cambio, yo creo que no va a suceder. Los cambios que yo he visto en las leyes de transparencia, en muchas cosas que se han generado en estos últimos años, no es porque el gobierno lo quiera, sino porque la sociedad lo ha estado pidiendo. Por ejemplo, en Sinaloa, si tenemos una ley de transparencia como la tenemos ahorita, que digo yo que es bueno, ahí está en el papel, no se cumple, cierto, todos los lineamientos que hay, pero si estamos nosotros siempre exigiendo como sociedad y como gremio, toda esa apertura, no le va a quedar de otra el Estado más que hacerlo. Entonces, si han estado matando periodistas es porque también la sociedad no se ha dado cuenta que hay una ausencia de combate en las filas de las personas de a pie. Entonces, es que el periodista se queda finalmente solo y es cuando estas fuerzas oscuras que operan, pues lo terminan por aplastar. Bueno, esa es mi opinión. Jacinto. Bueno, el comentario de que las cosas han llegado a un extremo, que la noche del 2 de mayo estuvimos en gobernación presionando a la autoridad un buen número de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y Peña Nieto se vio obligado a hacer una reunión con su gabinete al día siguiente, es decir, sí sintió la presión no solo de los periodistas locales, sino también de la prensa extranjera, de tal manera que tuvo que ofrecer públicamente algún remedio, aunque fuera burocrático, aunque fuera una simulación, más dinero, más ayuda, más coordinación con los mecanismos de protección que existen, pero como si no existieran, o una fiscalía que no da resultados en la PGR, o una fiscalía especializada en agresiones a periodistas. Yo quisiera mencionar el hecho insólito en este marco de que los corresponsales extranjeros en México, por primera vez en la historia que yo recuerdo, emitieron un comunicado de protesta, 186 corresponsales que le escribieron al gobierno para indicarles su postura, sin importarles lo que ya decía Marta, que eventualmente les pueden negar los permisos para trabajar, les pueden aplicar el 33, les pueden negar acceso a la información para que es lo más común. La prensa extranjera dice, los corresponsales de medios extranjeros en México condenamos el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés, estamos hablando en esa coyuntura. Estamos conmocionados por este nuevo crimen que forma parte de la reciente escalada de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de comprometerse a que la muerte de informadores no quede impune y coincidimos con él en que se necesitan medidas extraordinarias ante la herida que, como él mismo dijo, este tipo de violencia ha abierto en la sociedad mexicana. Creemos que un efectivo acceso a la justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad. Por supuesto que les toca a ellos también, si alguien se mete a las zonas peligrosas, son precisamente los corresponsales extranjeros. Un compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas es indispensable para convertir el asesinato de Javier Valdés en un parteaguas que ponga fin a las agresiones contra la prensa, baluarte fundamental de cualquier democracia. Esto se firmó el 21 de mayo, 186 periodistas de 69 medios informativos, más los independientes. Te va Pepe, una pregunta para nuestros panelistas y por supuesto es un conversatorio, sería fantástico tener también de su lado alguna pregunta que quieran hacer a alguien en particular o a los que están presentes, estaría buenísimo. Sí, Marta. Un comentario breve y es que los corresponsales extranjeros van a las zonas más difíciles siempre guiados por periodistas locales. Javier Valdés, que era nuestro querido amigo y carnal, él siempre llevó a los corresponsales que llegaban, a enviados, a todos los periodistas extranjeros, les explicó el mundo. A cada rato nos llegan colegas de otros países que no ubican México ni siquiera en el mapa. Y Javier fue muy generoso porque siempre ayudó a todos, aunque no los conociera. Por eso a los corresponsales les dolió tanto haber perdido no solo a un guía, sino a un amigo, porque era una persona verdaderamente entrañable y generosa. No todos los corresponsales, no todos los enviados corresponden a esa generosidad. Hay quienes llegan a una zona, le chupan la información a los periodistas locales y se van. Cobran muy bien en sus países por el documental, por el video, aparecen como los héroes y a veces ni siquiera mencionan a quien realmente les dio la información o les hizo el trabajo, que son los periodistas locales, los periodistas de provincia. A veces ni siquiera apareces en los créditos de un documental, de una película. Y volviendo al punto de que la prensa está muy desunida, pues a veces hay razones de fondo de por qué tú no puedes confiar en otros periodistas si se aprovechan de ti o si están como espías, como orejas, porque no todos son periodistas. Hay unos que están, sí, como periodistas, entre comillas, pero más que nada como espías. Y Javier, en el libro de Narcoperiodistas, lo explica con pelos y señales esto que es un secreto a voces y de lo que platicamos nosotros, pero creo que Javier fue el primero en escribirlo, de que hay que tener cuidado con la gente que te infiltran para, como se dice en narcoñol, ponerte. Narcoñol, está bien. Me gustaría preguntarles a nuestros invitados que vienen de Chihuahua y de Sinaloa, cómo se hace la cobertura, pues tan cerca de donde está la violencia, porque no es lo mismo el que ser el periodismo desde la capital del país y de pronto ir a algún lugar de visita, como dice Marta, de entrada por salida, qué estar viviendo allá y qué tipo de coberturas existen tanto de los medios como de las organizaciones para hacer este trabajo informativo. Bueno, pues es el día a día. Para nosotros, en el caso de Chihuahua, lo fuerte son las zonas serranas. Obviamente Juárez tuvo su época en que también era de diario, Chihuahua también, pero yo creo que la zona, a lo mejor donde sería el mayor riesgo, es la zona serrana, porque ahí tienes que entrar directamente o con el apoyo de un ONG de bajo perfil. Y hay dos tipos de coberturas muy marcadas en Chihuahua, que es el que poca gente hace, que es hablar realmente con las víctimas. Muchos hasta por protección, creo yo, se quedan en el… no, pues que quemaron casas en madera y lo publican muy general. Tenemos pocos compañeros valientes que van hasta allá con respaldo a lo mejor de sus medios, con respaldo de organizaciones, de sus propias fuentes y que se arriesgan a ir hasta… porque son horas de camino, o sea, te toma varios días llegar a la sierra, lo que conoces, lo que puedes llegar a ver, todavía es el pleito de… acabo de ver esto, de marcar a la fuente oficial y que te digan, no, no es cierto, no pasó nada. Y que tengas que decir tú, oye, aquí estoy, en medio de la balacera. Y mucho de ese tipo de información, por la misma lejanía y por lo mismo de que son pocos los que se avientan a ir, es muy fácil que las autoridades, y es muy lamentable, lo desmientan y se quede en eso, en que si sale en algún medio nacional un enfrentamiento y las autoridades lo minimizan, como el grueso está en la capital, a lo mejor sin recursos, a lo mejor sin el compromiso también, o con el miedo de acercarse a las comunidades, es muy fácil que se pueda minimizar esa información o que se pierda. En la ciudad, no me ha tocado a mí, la verdad, la cobertura de la nota roja, he visto a los compañeros, que es también el pleito, hace poco pasó en un choque, en el municipio de Aquiles Cerdán, donde nuestros compañeros fueron incluso grabados, fotografiados y amenazados por los mismos policías, porque fueron a cubrir, o sea, que no era ni siquiera un evento, a lo mejor de narcotráfico, o algún evento muy fuerte, y ahí te das cuenta, o sea, cómo a nosotros mismos nos impiden, en casos que no debería, o sea, que es de un choque, es algo diario, se ve cómo directamente la policía les dice a los compañeros, los vamos a cazar, porque están documentando el pleito, que hubo entre unos vecinos y los policías, porque se llama una trifulca, y es muy lamentable, porque estamos solos a fin de cuentas, o sea, a varios compañeros los han incluso quitado de fuentes, los han incluso despedido, porque han sido incómodos, y serían como que los dos polos, veo yo en la cobertura de Chihuahua, no sé… No, pues yo primero me gustaría saber cómo es aquí en el DF, porque para venir para acá fue una hora y media, entonces creo que sí está lejos, es un riesgo de más. Pero bueno, Pepe es amigo de… ¿de quién Jacinto? No, 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 pero es broma. La verdad es que la cobertura en Culiacán, en Sinaloa en general, pues realmente es de pura sobrevivencia, es decir, uno aprende a saber, aunque vemos que no lo aprendimos lo suficiente, pero lo ha aprendido porque cuando uno está cubriendo algo, va a un hecho, un hecho de sangre, un hecho policiaco, o cuando hay una detención, o cuando hay un homicidio, uno empieza a tener una sensación, empieza a tener una sensación de incomodidad, y empieza a aprender a hacerle caso a esa sensación de peligro, y la verdad es que a veces no se da cuenta uno en el berenjenal que empieza a meterse hasta que ya estás adentro. La sierra, la zona serrana de Sinaloa, no se puede ir a… a mí me tocó también llevar… ¿le dicen Fritz? ¿cómo le dicen? Bueno, acompañar a colegas que venían de fuera de Sinaloa, Fritz, y bueno, es pedir permiso obviamente, es decir, anunciarte a la puerta de la sierra, llegar con algún contacto y decir vamos a subir a fulana parte, y eso es para que toda la red de vigilancia que mantienen los cárteles, sobre todo el cártel de Sinaloa, que es el que está dominante, el dominante sepa que va a un grupo de periodistas hacia fulana región, en fulano vehículo, porque de otra manera no es posible, de hecho la última vez que fuimos fue el 30 de enero, llevamos aquí a unos colegas de aquí de la Ciudad de México, y no avisamos, en esta ocasión no avisamos, nos brincamos las trancas hacia la tuna, ahí donde nació el Chapo Guzmán, y pues sí, nos dejaron pasar por muchos pueblos, obviamente vigilados, veíamos ahí nada más entre las casas esconderse a las personas armadas, hasta que llegamos a la tuna y ya en la tuna ya pues, de una muy buena manera nos corrieron, salieron gente, dijeron por favor no pueden estar aquí, váyansele a una chingada para atrás, y dijimos no, es que nada más que queríamos saludar aquí a la señora, no hay otra señora más que la mamá, el Chapo, no, no, no dice, no, no pueden pasar, hasta aquí llegaron, y los acompañamos aquí a la salida, ah no, muy bien, gracias. Luego el conductor pues no, se estresó demasiado en la salida, y no podía subir una pendiente, de hecho, pues ya dijimos bueno, pues hasta aquí llegamos, ya no pudo subir la camioneta. Pero bueno, el asunto es que, no se les puede contar uno más que en este tipo de anécdotas, risueños, porque uno se ríe, ya luego baja y ya está comiendo, abajo y luego se tiene que reír uno, porque no hay otra manera, pero siempre le digo yo a los colegas, sobre todo a los que son de fuera, le digo, vénganse para acá unos seis meses, bueno, no seis meses, un mes, nada más, y vámonos a cubrir lo que es aquí, y sí, empiezan a sentir esa sensación, de que si hay algo normal, tranquilo, no pasa nada, pero nada más saber algo, saber un dato, incluso que te lo cuenten por teléfono, hey cállate, espérate, por teléfono, no, eso andar en las corriendas y eso, sí es mucho estrés, pero creo que también es necesario también aprender a hacer este tipo de cobertura, porque de otra manera no puedes contar lo que está sucediendo. Yo lo que estoy viendo en Culiacán ya estaba pasando, a partir de unos incidentes de ahora que empezó el conflicto, se ha empezado a generar una especie de zona de silencio que le llamamos, a partir yo creo que desde febrero empezamos a dejar de cubrir muchas cosas que estaban sucediendo sobre todo en las comunidades más alejadas de las comunidades más alejadas de la ciudad, porque ya no queríamos estar yendo, ya no queríamos estar diciendo, aún así con esa autocensura que estábamos viviendo, bueno, sucede el hecho de Javier, y yo les estaba diciendo a partir de abril a colegas de aquí de la ciudad, digo, es que ya no estamos cubriendo lo que está sucediendo realmente y aún así vivimos con ese estrés de que ya no estamos publicando y sin embargo, estamos dejando yo creo que el 70-80% de lo que está sucediendo, lo estamos dejando por fuera, estamos cubriendo nada más los muertos, no estamos cubriendo estas relaciones de poder entre los grupos del críneo organizado con el gobierno, ya no, ya estamos completamente en una autocensura y una censura obligada también, no nada más es lo que uno deja de publicar, sino lo que también uno lo obligan a publicar, no porque te digan, no publiques, sino porque sabes que con una llamada muy bien intencionada, uno termina mejor por dejar de insistir en cierto tipo de temas, entonces, ¿qué descubrir en este tipo de zonas? Pues no sabes, no sabes en qué momento le puedes caer mal a alguien por una nota, no lo sabes, porque no lo sabes hasta que te pasa y uno no se da cuenta, no dimensiona hasta que pasan las cosas. Bueno, yo no soy periodista y no he cubierto zonas de riesgo, pero puedo contar un poco sobre lo que algunos periodistas de Tamaulipas, una zona de silencio justo, contaban sobre qué significaba hacer periodismo en Tamaulipas y ellos empezaban contando primero que las carreras de comunicación y de periodismo en Tamaulipas se cerraron, se cerraron. Y esto para mí fue algo muy impactante porque una periodista decía, decía, el problema del silencio es que toda la historia de este estado no se está escribiendo, nadie la está escribiendo y mis hijos no van a saber nada sobre un montón de décadas porque existe ya un código de conducta muy claro dentro de las propias líneas editoriales, dentro de los propios medios para mantenernos a salvo. A mí me pareció muy impresionante porque además ellos decían, nosotros ya aprendimos el lenguaje del narco, ya aprendimos que si decimos algo nos van a dar unos tablazos, ellos decían que los agarraban a tablazos si decidían decir algo, decían que tenían dos teléfonos, un teléfono de su editor y un teléfono del editor del narco. En el que le tenían que preguntar incluso si pasaba un choque, si esa persona que había chocado no era nadie vinculado a ellos para poder publicar la nota sobre el choque. Entonces de ese nivel estaba la situación y lo más impresionante, que a mí me dio muchísima tristeza porque la verdad es que no me imagino una situación así, es que decían, y la sociedad nos recrimina por no contar la historia, pero entre la historia estamos nosotros y nuestra familia, entre la información y la historia. No sé si me expliqué, pero siempre está nuestra familia de por medio. Y a mí me parece algo tan tremendo porque justo creo yo que esto se está expandiendo. Una vez me decían, y vamos a hacer un reporte de zonas de silencio en artículo 19 y las personas que fueron a hacer la entrevista me decían, hay tanto silencio Ana que la entrevista de profundidad de seis preguntas duró diez minutos. Y todos los periodistas contestaron exactamente lo mismo, cada uno por su lado, pero todos contestaron lo mismo como si se hubieran puesto de acuerdo. Hace tanto silencio que no podemos saber nada, porque la respuesta fue el silencio. Y eso es algo tremendo. Y por eso desde artículo 19 hemos sido muy enfáticos en que la sociedad tiene que saber esto, en que no nos podemos dar el lujo de pasar la vida. Jacinto no me dejará mentir, pero el periodismo juega un papel determinante en la construcción de verdades. Y en un país de violaciones graves a derechos humanos, de altos niveles de corrupción, esa construcción de verdades, aún las verdades, y eso se los tengo que decir, aún el periodismo que copia los boletines de prensa, que hace infomerciales, etc., forma parte de la construcción de verdades, porque es lo que te permite ver qué tan autoritario era el gobierno. ¿A quién era quien le daban voz? Si a la sociedad le daban voz o no. Eso te permite ver el contexto del pasado, ver cómo funcionaba. Pero si ni siquiera puedes hacer eso, entonces estamos totalmente condenados al siempre más. Y digo siempre más, y esto lo he estado mencionando últimamente desde que murió Javier, porque me he dado cuenta de que en cada una de mis conversaciones digo lo mismo y pasan los años y sigo diciendo las mismas recomendaciones al Estado, sigo diciendo que el Estado es la amenaza más grande para la prensa. Y me preocupa, porque la situación es que si no reflexionamos y no nos reconciliamos a través de la historia y la memoria, lo que vamos a ver es una y otra vez la repetición de los hechos. Y en América Latina ya están en el nunca más, en las leyes del punto final, en etcétera, 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 y nosotros estamos en el siempre más todavía. No podemos decir que la muerte de Javier, que la desaparición de Salvador, que la muerte de Miroslava, de Cecilio Pineda, de Ricardo Molu y de Maximino, todas estas muertes sean el punto final. Porque no existen hoy por hoy condiciones para garantizar libertad de expresión, porque sigue habiendo niveles de impunidad tremendos. Porque no existe un solo caso, un solo caso resuelto positivamente. Las tres sentencias que existen son tres sentencias sobre asesinos materiales, sobre, perdón, ni siquiera asesinos, porque no son sobre homicidios, sobre perpetradores materiales y no hay nadie que nos diga quién dio la orden de agredir a un periodista. Entonces, sí también, y creo que también hay una responsabilidad muy grande de la sociedad de exigir cuentas. El Estado mexicano no está acostumbrado a rendir cuentas, nunca lo ha sabido hacer, no sabe hablar de resultados, no sabe justificar sus acciones. Pero tampoco esta sociedad está acostumbrada a exigir justificaciones, a exigir resultados. Como nos han acostumbrado a darnos gestión, a decirnos ya, tenemos un mecanismo de protección a periodistas, tenemos una fiscalía y tenemos una CNDH, tenemos un INAI, tenemos tal, 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 instituciones, 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 ¿y cuáles son sus resultados? Aplaudimos la creación de instituciones, pero falta exigir resultados a estas instituciones y subirles el costo político a estas instituciones. Eso sería como mi aportación. Bueno, yo quisiera hacer como una paréntesis muy breve antes de lanzar una siguiente pregunta. A mí me parece extraordinario y muy importante que sea en la UAM y que sea a través de la cátedra, de la revista, que se hagan este tipo de encuentros. Creo que otra de las deudas en este terreno de los vacíos y de los silencios en gran medida tiene que ver con las universidades. Creo que más allá de todo lo que haga el Estado o no haga, me parece que ha faltado también un compromiso más, más amplio, más abierto, más concreto de las universidades. O sea, dejemos un ratito el asunto de la sociedad, las universidades. Y a mí me agrada mucho, me satisface mucho que sea la UAM donde se hagan este tipo de encuentros y podamos escuchar este tipo de experiencias y de reflexiones que se están haciendo. Entonces, yo agradezco muchísimo que la cátedra esté ofreciendo esto. Y aquí, les decía a los colegas y a otros, y veníamos platicando en la camioneta, pensando en cómo le hacemos para que la universidad, las universidades también se conecten y sean un puente concreto, concreto del oficio, de los oficiantes del periodismo y la sociedad y la ayuda y el apoyo y etcétera. Yo quisiera con esto cerrar como mi participación, como parte de preguntas, porque se ha hablado mucho del silencio, de estas zonas del silencio, de estos vacíos. Pero esos, si lo ponemos en términos musicales, tienen una función. Si los silencios tienen su función, ¿cuál es la función en términos de información, de comunicación, de derecho a saber, de libertad de expresión? ¿Qué está llenando? O sea, ¿qué está ocupando estos vacíos? ¿Qué funciona en algo? ¿Tiene una función para el Estado, para los poderes? Estos vacíos, ¿quién los llena? Estos silencios, ¿quién los está ocupando? Porque al final esto también funciona y está logrando, creo que muchos objetivos que en los países totalitarios, dictaduras, hablabas un poco, tenían una función. Pareciera que México hace ya ratito que viene funcionando muy bien. Lo dejo abierto para los cuatro. Bueno, yo quisiera comentar para que no se nos vaya esta información, que el gobierno insiste siempre en decir que las agresiones a los periodistas provienen del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Pero hay encuestas reales, bien hechas desde hace varios años, entre otros por artículo 19, pero también por otras organizaciones, Reporteos sin Fronteras, CENCO, lo que era la Fundación Buendía, que demuestran que el mayor número de las agresiones a periodistas, incluyendo asesinatos, proviene de políticos, funcionarios públicos. Es el primer número, el primer, perdón, el primer culpable de estas agresiones son gobiernos locales, estatales y federal y funcionarios y legisladores que se sienten afectados y llegan a permitir este tipo de agresiones o impulsarlas. Después hay unos… en un segundo lugar aparecen empresarios que están ligados a los gobiernos mediante contratos corruptos y ellos aparecen en un segundo lugar. Y por último está la delincuencia organizada y el narco, de tal manera que no hay que tragarse esa rueda de molino. Creo que es importante decirlo para que nos quedemos con una idea clara que una cosa es la propaganda que el gobierno suele decir, sobre todo cuando está anunciando acciones espectaculares que no lo son, como estas que anunció Peña Nieto, que son más de lo mismo, más inversión solamente, echar a andar presupuestos que estaban ahí guardaditos porque no se los habían etiquetado a los mecanismos defensores de periodistas y defensores de derechos humanos, pero que ahora los van a activar porque es lo que conviene, es lo políticamente correcto, pero no se estaba haciendo, no se va a empezar a hacer. ¿Y de dónde sacan la lana? Porque ya están los presupuestos, ya está el presupuesto de egresos. Pues por ahí había un guardadito que tenía que ver con otra función de secuestros, me parece, y de ahí van a sacar el dinero para que haya acción, entre comillas, de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno, yo les voy a contar todo lo que no le dije a mi terapeuta. Vamos con el silencio. El silencio es muerte, filosóficamente hablando, pero el silencio es la consecuencia del terror. Es muy económico controlar a la prensa por miedo. Con un periodista asesinado le metes miedo a todos los amigos, a los compañeros, a la familia y a ver quién puede seguir, quién puede retomar la estafeta. Y no se debe juzgar con dureza a los periodistas que por miedo huyen del país o cambian de oficio, porque incluso a muchos de ellos que dejaron de ser periodistas los mataron en Veracruz. Entonces, la autocensura por miedo es lo más eficaz y las zonas de silencio van creciendo y el Estado está muy contento con eso o los poderes fácticos, el crimen organizado y el gobierno, que a veces es lo mismo, están felices porque un periodista es un testigo muy incómodo. Ahora, que no se resuelven los crímenes, por supuesto que no hay voluntad política ni la habrá, porque en el momento en que se llegue al fondo de quién es el autor intelectual de esos asesinatos, de esas agresiones, pues quedará claro que es alguien que no quiere que se sepa, porque seguramente está en el poder o está muy cercano al poder. Ahora, yo tengo una propuesta y es que en lugar de que haya fiscalías especiales para los crímenes contra periodistas en los estados que no van a funcionar porque precisamente es la autoridad local la que agrede al periodista o la que mira para otro lado cuando sabe quién es el culpable, creo que sería mejor que cada agresión grave a un periodista se persiga de oficio, de entrada, porque las familias tienen tanto miedo que no van a denunciar ni la desaparición ni el asesinato. El caso de Regina Martínez fue Proceso, Proceso, la revista Proceso la que empezó todo el trámite legal y que le metió presión a Duarte, pero la familia estaba aterrada, estaba muerta de miedo. Entonces, que se persiga de oficio y que sea la federación, la PGR o la FEADLE quien investigue, busque y exigirle, exigirle cuentas y exigirle que lo haga conforme a derecho y que no se busque a tres chivos expiatorios, sino que se llegue a fondo. Ahora, ¿cómo combatir estas zonas de silencio y vincular a la UAM? La UAM tiene una estación de radio, ¿no? ¿Qué tal si los personas, los estudiantes o los periodistas amenazados o simplemente quien quiera informar de algo, les manda el audio a ustedes y ustedes lo retransmiten, aunque sea anónimo o para la revista de comunicación? Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar con, a combatir el silencio en las zonas de silencio. Ahora, sobre peligros que enfrentamos los periodistas en la Ciudad de México, son distintos a los de ustedes, pero si quieren cubrir una marcha, estén pendientes de los granaderos, de los infiltrados y cuando vean que los granaderos empiezan a ajustar el casco y empiezan a ser así, a correr, porque significa que viene la golpiza. Gracias por el consejo. Pero bueno, no sé en qué momento ya un poco de, si tienen alguna pregunta de parte o no sé, más un momento dado para que sea más como que un conversatorio. Ah mira, si querían preguntar para no responder nada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, voy en la carrera de Ciencias de la Comunicación en tercer trimestre, pues principalmente quería comentar que la UAM sí me parece que está haciendo una función muy importante en cuanto a educar a los jóvenes en materia social y en el contexto nacional que se está viviendo actualmente, bueno, tanto como con estas pláticas, incluso con las materias de historia y comunicación, teorías de la comunicación, etcétera. Creo que se tiene, que sí abarca un contexto amplio sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Creo que esto nos da a los jóvenes una visión y sería muy pertinente que todos supiéramos aprovecharlo, bueno, todos los estudiantes supiéramos aprovecharlo en su manera adecuadamente porque incluso entre los compañeros se puede sentir como cierta apatía por estas materias, no, creo que no llegan como todavía a involucrarse o a sentir que son importantes. Claro, tiene mucho que ver esta cuestión de las redes sociales, de cómo se percibe ahora, por ejemplo, las desapariciones que quizás en las redes sociales se aborda tanto que le empiezan a perder el interés o empiezan como que a decir ah, ya otra vez debemos hablar de esto, ah, otra vez eso. entonces pienso que hay una cierta apatía pero creo que la UAM debe reforzar esta unidad, o sea, que la gente se involucre, este involucramiento con estas materias que hagan ver que es importante porque realmente es importante, es una cuestión muy dolorosa lo que estaba comentando Adriana, Ana, pues sí, la cuestión de la zona del silencio y la autocensura sí me parece muy fuerte, no creí sinceramente que en el país estuviera sucediendo esto y es muy fuerte saberlo y sinceramente no se ve como un punto de partida para que esto acabe, simplemente va avanzando y va avanzando y eso tiene años sinceramente, o sea, desde los 70's, desde que apareció el crimen organizado y cómo se ha ido evolucionando, o sea, es muy fuerte y creo que nosotros los jóvenes tenemos que actuar o tenemos que involucrarnos en esto porque es algo que a futuro nos va a afectar, incluso la desaparición de los 43 tiene que ser vista como que a nosotros también nos puede pasar por ser estudiantes, y que nuestra profesión puede también ser invadida. Gracias. Hola, yo soy Ricardo, soy estudiante de Derecho, no sé nada de comunicación y tampoco sé si me interesa mucho a mí ejercer la actividad periodística, sin embargo, me parece importante como futuro jurista estar aquí porque de entrada en este choque de la prensa y el Estado, me parece que también los primeros afectados son los individuos que están adscritos a este Estado, precisamente yo estoy suscrito a una corriente de pensamiento jurídico que se llama liberalismo igualitario, en el cual los juristas le damos una importancia muy grande a la capacidad autonómica que tienen las personas para poder tomar decisiones por su propia cuenta, quitando, haciendo de lado todos los paternalismos estatales que existen, ilegalidad de drogas, ilegalidad de aborto, eutanasia, etcétera. Para mí me parece muy importante la actividad periodística en la vida de los individuos justamente por esto porque si no hay información como un individuo va a poder ejercitar su autonomía y ya. Muchas gracias. Yo quería hacerles una pregunta, mencionaron como los delitos contra el honor y como los memes por ejemplo están adscritos a estos delitos y entonces me surgió como esta pregunta de parece que el periodismo hoy día como toma muchas formas y como incluso se puede llegar hasta sentir una persona en el estado insultada por estos memes y que tanto que busque maneras legales de detenerlos. entonces la respuesta un poco es como qué significa el periodismo cómo se está ejerciendo de las distintas maneras qué significa hoy día ser periodista solo repartir la información sin importar si se está si se pertenece a alguna organización algún editorial o también el periodismo no sé si llamarlo así informal que están haciendo personas fuera de la carrera del periodismo también está importando realmente mucho o si solamente son habladurías de café y pláticas de sobremesa y cosas en los muros de Facebook de los estudiantes o algo así y también hablaron de la autocensura hasta qué punto es correcto ejercer la autocensura y en qué punto tenemos que decidir romperla según su opinión en estas cosas de las zonas de silencio me parece irónico una de las frases que utilizaron tan poética que estamos condenados al silencio y el silencio significa el olvido histórico ya no sabemos las próximas generaciones ya no ya no van a saber qué es lo que estaba pasando o qué es lo que estaban tratando de ejercer los periodistas en estas épocas cuáles son los problemas que trae el olvido para la carrera del periodismo cuáles son los problemas que ustedes piensan va a traer para nosotros el olvido cómo luchar contra el olvido si estamos tan condenados a él y más en este estado hola buenas tardes buenos días mi nombre es Mayeli Yescas y soy licenciadora en humanidades el trimestre pasado fue una conferencia en Guamxochimilco donde se habló de que México es el primer bueno México encabeza entre los entre distintos países potencias mundiales y no que compra la información de sus ciudadanos no me acuerdo exactamente los datos porque no sabía que iba a participar aquí pero pero a lo que voy es de que ok o sea la tecnología sí es una herramienta muy importante de la cual puedes utilizar para manifestar o difundir la información pero también puede ser un aspecto que que como se puede decir sí que que perjudique o que atente con la vida de un periodista porque ya lo que son los ciudadanos pues sí estamos vigilados también pero por ejemplo Aristegui cuando pasó esto de la Casa Blanca pusieron ese ejemplo ella recibió un mensaje donde tenía donde se le envió un mensaje de no sé qué celular y lo puso en Twitter donde decía que no lo siento me gusta el inglés entonces donde decía que no que tal información de que las personas que investigaron la Casa Blanca iban a ser condenados a bla 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 y que tomara el link entonces ese link lo que pasaba era que iba a llegar o sea al momento que le diera click al link le iba a dar un virus donde iba a sacar toda la información de su computadora celular y demás que ya pasó con varios periodistas entonces a lo que voy es de ustedes cifran su información o cómo es de que van resguardándose a través de esos aparatos tecnológicos porque sí son importantes para ustedes y sí les ayuda pero también los puede perjudicar de esta manera entonces me gustaría saber cómo es que ustedes se resguardan de esta manera porque ahorita lo que dijo una de sus compañeras que bueno de lo que habló sobre que tienen que tener dos celulares del editor personal como de ellos y el del narco entonces no sé me parece como algo muy importante que se hable porque las zonas de silencio de las cuales estaban hablando pues están viendo que son vacías en información real están llenadas por una información que está manipulando a la masa gracias bueno yo voy yo creo que antes de que se junten más preguntas y nos hagamos bolas respecto a la autocensura la autocensura es sobrevivencia hay quien lo hace por corrupción yo me callo tú me tratas bien me das publicidad oficial no voy a criticar no voy a destapar escándalos pero tú me das muchos anuncios que es mucho dinero me das privilegios y me tratas muy bien esa es una autocensura por conveniencia y por corrupción pero hay otra que es por puritito miedo y por puritito sobrevivencia ¿no? y entonces el gran el el gran talento tanto de Javier como de Río 12 fue cómo administrar la información de tal manera que no convertirte en un suicida en un kamikaze en una zona de guerra bueno que aunque está controlado Sinaloa por un solo cartel eso no te garantiza que te van a dejar en paz eso es sobre la autocensura el segundo punto sobre quién es periodista o quién es periodista quién hace periodismo o quién no hace periodismo no importa si escribes para tu blog para un medio nacional internacional hay reglas para hacer periodismo y es que la información debe ser verdadera no debe haber ni rumores ni mentiras ni suposiciones hay una regla de oro que sirve para la vida amorosa que dice nunca supongas siempre pregunta y tienes que tomar los datos duros esto significa información que se puede corroborar que cualquier persona puede checar corroborar para que no demostrar que lo que dices es cierto si todo lo que escribes dices divulgas o filmas es cierto estás haciendo periodismo si no si no es cierto estás haciendo otra cosa y ahí tú distingues podemos distinguir entre propagandistas y periodistas el problema con las redes sociales es que hay tanta información que a veces no sabemos si es rumor si es verdad si es mentira o si es un virus ese es el gran problema con las redes y pocos son los periodistas que tienen cifrados sus correos electrónicos que tienen claves que tienen que no es un son medidas de seguridad no solo para periodistas sino para cualquier ciudadano entonces el gran problema con internet es que te llegan información a facebook por twitter y tú no sabes si es verdad o si es mentira no pasó hace poco que hubo la noticia de que habían matado a carmen aristegui y resultó que era un fake news como se dice ahora entonces hay que corroborar los datos y como decía Helen Thomas tienes que corroborar tu información tienes que checar tus datos a ver si son ciertos no des por hecho nada y si tu mamá te dice que te quiere mucho chécalo bueno a mí me gustaría platicarles a lo mejor un poco también de la zona del silencio que se ha creado en Chihuahua porque venimos yo tengo poco en el oficio tengo cinco años entré cuando estaba nuestro queridísimo gobernador César Duarte en el paso un saludo y pasamos a dos extremos que era que el gobernador el ex gobernador compró y creó medios de comunicación entonces surgieron varios medios chiquitos donde estaban a veces practicantes donde estábamos los nuevos y que no entendíamos a lo mejor muy bien el problema de las líneas editoriales y todo pero en general era pura información oficial si tú ponías ya ni siquiera una investigación seria una opinión en contra de algún activista o algo era muy típico el platicar entre los compañeros que andábamos en Calle y me bajaron la nota ya ni siquiera esta autocensura es yo la pongo yo estoy haciendo hasta donde creo mi trabajo y el medio con una llamada que en esto estamos hablando del oficial no ya no está el típico que nos quitaban de las fuentes cuando ya preguntábamos mucho porque todos los medios de comunicación y esto es una lucha que está haciendo organizaciones allá como lo es la red libre periodismo creo yo que en el sexenio pasado se desvirtuó completamente porque ya los medios de comunicación vivían directamente de gobierno y ahorita con la nueva administración donde quitan los convenios todos están en crisis han cerrado hay recortes hay incluso anuncios de la quiebra de algunos periódicos o digitales que ahorita pasaron de enaltecer la figura del gobernador a buscar cualquier nota para pegarle que hay críticas eso también es algo muy lamentable que hay críticas válidas y objetivas que el gobierno excusado en el mismo en el mismo discurso de es que ya no les estamos dando dinero a los medios lo minimiza entonces en Chihuahua ahorita está ese silencio el silencio de que por un lado el gobernador bueno no el gobernador directamente el gobierno minimiza la crítica porque dice no es que ya no están las carretadas de dinero que tenían en el pasado y uno también como reportero cuya línea es busca cómo le vamos a pegar a veces ya ni siquiera es algo fundamentado es cualquier error vamos a exaltarlo completamente porque en vez de buscar una nueva forma de financiamiento una nueva forma de subsistir de llevar de tener ese compromiso con la gente se han ido al golpeteo total varios de los periodistas muy valiosos que teníamos en Chihuahua por varias condiciones se sumaron al gobierno bueno pasa lo de Miroslava la asesinan nuestra corresponsal de proceso tiene que salir del país por cuestiones de seguridad también y yo veo que con mis compañeros que aunque yo estoy acá ahorita con mis compañeros lo platico y somos una generación perdida porque nos quitaron las bases y nosotros que estamos bajo las líneas de los medios que a lo mejor si hay algunos que están resentidos y a lo mejor hay otros que muy válidos hacen críticas o quieren hacer un cambio y son minimizados por este discurso de ya no hay recursos estamos en el limbo entonces muchas veces también no sabes qué si reporteas muchas veces nosotros también decimos no, ni para qué lo publico se va a tergiversar o es otro tipo de autocensura y es muy triste a mí me preocupa mucho la situación en Chihuahua habrá que ver Jacinto que estamos en Chihuahua también y a la compañera que comentaba sobre el papel de los estudiantes a mí me gustaría platicarles un poco una de mis maestras fue Miroslava y algo que ella siempre me dijo es que uno de los valores más importantes que podemos tener en cualquier profesión es ser congruentes entonces ella siempre me decía tú tienes que definir qué quieres ser qué tipo de periodista quieres ser y de ahí agarrarte y ser congruente y no importa si hay amenazas no importa si el camino es difícil uno tiene que estar siempre pegado a sus ideales entonces yo creo que bueno yo les dejaría ese mensaje para que también podamos ir todos juntos por un mejor país y por el derecho a la libertad de expresión Ok, este nada más para complementar un poco a mí me parece sí muy importante lo que decía la compañera inicialmente que es cierto es decir ya no ocupamos en este país ser periodistas o activistas para que nos maten ya el hecho de ser estudiantes el hecho de ser amas de casa el hecho de ser médico o maestro ya o sea es decir creo que ahí es la suficiente prueba que como sociedad necesitamos cambiar porque ya todos somos susceptibles y no nada más del crimen digamos organizado que el mayor crimen organizado es el gobierno porque saben organizarse muy bien para hacer delitos también la delincuencia común entonces creo que sí es importantísimo el rol de las universidades sin embargo yo no estoy viendo académicos yo no estoy diciendo no muchos y hay algunos académicos que sí que sí están hablando que están rompiendo desde la academia con esta barrera de silencio en el caso de Sinaloa hay varios académicos que sí están hablando y escribiendo y que también tienen miedo pero es muy importante que no nada más el que se piense dedicar de los que están aquí presentes de los estudiantes a hacer periodismo como tal pero desde la academia también hay muchas cosas como que muy interesantes que se puede hablar de estos fenómenos en Sinaloa tenemos y sí tenemos un problema que no hay una academia que esté analizando el fenómeno porque si no analizamos también el fenómeno no nada más de la parte policiaca que es contar personas muertas y contar nada más la historia como si se tratara de una narconovela de que el Chapo Guzmán o los hijos del Chapo se pelearon con estos no vaya también la cobertura desde el fondo también de las víctimas pero también desde lo social creo que es hora de que también las universidades se enfoquen mucho en todo esto estoy no nada más hablando de crimen organizado de narcotráfico sino también de muchos sectores y de una manera más activa yo he platicado con muchos amigos míos que están estudiando la maestría o el doctorado y me platican sus tesis y les digo órale está muy interesante la tesis que estás haciendo pero en qué queda una tesis archivada en una biblioteca o en tu casa nada más nada más que queda en el ámbito de los sinodales yo creo que hay muchas tesis muy interesantes que se hacen desde la academia incluso desde la historia que pueden servir nos pueden servir para atender puentes de comunicación para ampliar esta red nada más no nada más que nos quedemos con el asunto nada más periodístico sino con el asunto también académico literario y poder empezar a construir la historia diferente es decir empezar a romper eso también de lo que nos hablaba Ana al principio de las zonas de silencio yo creo que es una buena manera de empezar a hacerlo y asumir realmente de que no por el hecho de ser estudiantes o estar acá no somos susceptibles creo que en la medida en que ejerzamos más nuestra libertad es como la libertad de expresión es como igual el cerebro entre más se ejerce más se utiliza pues más más funcional se vuelve igual los músculos entre más los utilizas más se tornean más se vuelven fuertes y también la libertad hay que ejercerla si no la ejercemos si está ahí nada más entonces como que para qué yo creo que todos tenemos ese derecho y creo que todos se pueden desde alguna trinchera se puede hacer algo por ejemplo yo sí ahora que pasó todo esto allá en Sinaloa sí me sentía muy abatido muy muy mal pero decía bueno cuando te borbandean como una guerra te borbandean una trinchera que haces pues cambia de trinchera y sigue para adelante y creo que sí también lo que decía mi compañera de renunciar al periodismo pero luego digo pues no o sea es decir hay que continuar y seguir ejerciendo esta libertad y seguir hablando qué bueno que me hayan invitado para platicar compartir estas experiencias y y creo que ahí está pues ahí está todo sabemos que las condiciones son muy difíciles sin embargo si un puñado de gente lo ha lo ha podido hacer aún con todos estos pronóticos en contra bueno si somos más entonces creo que se va a enriquecer mucho el digamos el ejercicio colectivo de la libertad de expresión bueno vi que muchas preguntas estaban dirigidas a Ana Cristina que ya se retiró entonces pero nada más hacer hincapié en que mucho de la autocensura tiene que ver exactamente por las condiciones de de violencia de presión sobre los medios sobre todo en los estados del norte de la república hay hay estudios que se hicieron entre ellos reporteros sin fronteras de de la prensa local entrevistando a los periodistas locales no los 10 minutos como dice Ana Cristina que quisieron hablar de Tamaulipas no pero más amplio en Chihuahua y y donde explican las razones de la autocensura es decir cómo cómo hay tanta presión sobre los medios y tienen los celulares de los periodistas llegaron al grado de que estaban en un cepelio de uno de ellos este hace seis siete años y ahí mismo les hablaron para amenazarlos a todos los que estaban en el cepelio está terrible hay datos muy impresionantes como el caso de Guadalupe Escamilla en Tamaulipas que ella reproducía en redes alguna información ni siquiera a veces la generaba ella sino que la tomaba y la reproducía y fue ejecutada de una manera muy cruel está en mismo Tamaulipas una compañera estábamos reunidos así como ahora nosotros pero éramos como 18 periodistas de varios estados y dice una frase como esta impresionante dice bueno en Tamaulipas ya tenemos nuevos jefes de información y nuevos jefes de redacción se llaman losetas o sea estaba diciendo la verdad de Aquilo porque tanto ahí como en la Tierra Caliente de Michoacán Guerrero se da el caso de la delincuencia organizada que avisa a los medios para que vayan a tomar la foto de los desmembrados que acaban de tirar pero les piden que vayan o al revés hay sitios en donde les impiden publicar algo que ya vieron en que ya le tomaron incluso fotografía entonces estamos hablando de zonas realmente muy peligrosas y de ahí la diferencia con lo que preguntaba acá Martín del Distrito Federal de la Ciudad de México que ahora sí debemos decirle que no es lo mismo andar allá entre las balas que a veces le tocan a cualquier ciudadano y eso me da pie para decir que a los periodistas no es que seamos nada diferente a los ciudadanos nuestro papel es el que tiene algo de diferente porque somos un lazo de comunicación entre la sociedad y los diversos poderes y las diversas entidades que circulan por la vida diaria pero están enfocándose contra los periodistas porque hay que matar al mensajero porque hay que quitarlo de en medio porque se vuelve incómodo y qué bueno que cada vez hay más periodistas incómodos en ese país se ha hablado mucho de la violencia de cómo hay asesinatos persecución hostigamientos eran hace 6-7 años como 250 por año y ahora rebasan los 500 o sea está más del doble esta violencia pero al mismo tiempo hay muchísimos compañeros y compañeras jóvenes que están ejerciendo su profesión de manera perfectamente honesta manteniendo la denuncia se han multiplicado las agresiones a las mujeres periodistas en un 70% en los tres últimos años en fin son muchísimos datos que pintan un cuadro pues bastante negro pero por el otro lado también hay mucho trabajo que vale la pena rescatar por ahí querían preguntar Sí, bueno a nosotros nos gustaría saber si ustedes han sufrido algún atentado o intimidación por ejercer su labor periodística y de ser así cómo ha sido y también pues qué hacer en caso de sufrir intimidación Yo tengo un par de preguntas creo que me parece muy interesante analizar las estructuras de gobierno y narcotráfico y sus relaciones pero también creo que es importante analizar las estructuras de los alternos en el caso de los habitantes de la sierra cómo es que afecta que los narcotraficantes ocupen sus tierras y por lo tanto a sus recursos de algún modo y por otro lado Ana mencionó que los periodistas son la voz de los que no la tienen y que la sociedad debe de exigir pero pues qué podemos exigir si no son medios mejores hacer hablar la voz que ahora está callada y pues también creo que el gremio periodístico no sólo está separado entre sí sino que de algún modo también de la sociedad sin voz porque muchas veces los periodistas no representan una figura confiable para algunos ciudadanos y algunas veces me parece que también los ciudadanos se vuelven agresores de los periodistas ya ni siquiera es sólo el gobierno o el narcotráfico sino también los ciudadanos esto bueno yo tuve una amenaza de muerte en el 2014 me llamaron a mi casa varias veces y me dejaron el mensaje en la contestadora te voy a matar nada más la policía investigó investigó y después de como un año me dijo ya tenemos al culpable es un niño de ocho años que estaba jugando con el teléfono entonces mi abogado miembro de artículo 19 pidió un peritaje de la voz porque la voz que quedó grabada en la contestadora afortunadamente quedó grabada pues no coincidía con la de un niño de ocho años y además pues está jugando y marca cinco veces el mismo teléfono le dije bueno a ver enséñeme al niño quiero conocerlo no sabré si darle un zape o abrazos y besos porque si fue un niño jugando pues yo yo feliz pero nunca nunca me quisieron presentar al niño y me dijeron que era para proteger los derechos de los niños dije pero no lo voy a torturar solo quiero saber si de veras existe el niño y ahí quedó el misterio este bueno en cuanto a amenazas sí creo que nada más el hecho de reportera en Culiacán pues ya te sientes amenazado entonces este de que me hayan hablado y eso sí era habitual uno ese es el problema que uno llega a normalizar tanto la violencia como la violencia intrafamiliar que se llega a normalizar y muchas veces las víctimas de esa violencia intrafamiliar pues no se da cuenta lo ve normal me pega chingazos porque me quiere entonces de alguna manera uno llega a padecer hasta ese síndrome de Estocolmo de ah mira es que me avisaron de perdida de buena manera de que no publicara cierto tipo de información lo otro es que sí coincido totalmente hay una frase de George Pérez un escritor francés de los años sesentas y setentas que decía que la prensa no le comunicaba nada porque sentía que la prensa no hablaba hablaba de todo menos de la vida y que él no se sentía más o menos no es textual la cita pero que él no se sentía vinculado que se sentía alejado de la prensa como ciudadano yo creo que sí nos hemos los periodistas muchas veces sí nos alejamos de la ciudadanía de la sociedad sin embargo también o sea es decir si somos un medio disgregado es porque también hay una sociedad también en el fondo disgregada por ejemplo recuerdo en Sinaloa retomando mucho los casos de personas desaparecidas de personas que incluso se tuvieron que convertir que también hay en Tamaulipas Guerrero Veracruz las mismas familias de personas desaparecidas se tuvieron que convertir en investigadores ahora ha trascendido este grupo estas asociaciones como le llaman las rastreadoras o las buscadoras que ya son todo un equipo casi forense que están buscando a sus seres queridos desaparecidos y ahí están y ahí están dando testimonio de lo que está sucediendo y sin embargo escucho a gente de a pie que no le ha pasado que dice ahí están esas pinches viejas hablando otra vez como que nada más que creen que es su dolor pero bueno tú qué estás haciendo ahora que pasó lo de Javier Valdés recuerdo que dice un compañero de Río 12 dice comenta él en su en su cuenta de Facebook digo de una vez le digo a los que a los que me quieran dar el pésame que me los encuentro en la calle que no lo hagan que mejor se sumen a esta protesta colectiva de nada sirve dar pésame si no nos sumamos entonces sí coincido completamente a veces la prensa se desvincula totalmente de la sociedad porque lo que estábamos platicando la corrupción los contratos con el gobierno yo siempre me he preguntado y siempre les he criticado a muchos medios oye pero por qué te la pasas cubriendo a la bola de diputados o todo eso cuando no tienen nada que decir hay que ir a cubrir pero cuando tenemos que ir a escrutarlos como servidores públicos qué están haciendo en su chamba pero eso de que fueron a entregar juguetes a un lugar ahí en navidad eso qué o sea eso qué los vincula por qué estamos cubriendo ese tipo de notas eso es lo que aleja y eso es lo que provoca desconfianza del ciudadano en la prensa en los medios de comunicación entonces sí efectivamente hay muchísimas cosas que hay que replantearse en las coberturas también hoy te hablé también la cobertura del narcotráfico desde la academia creo que no se ha se ha hecho exploraciones y muy buenas muy acertadas pero falta más falta más explorar ese tipo de cobertura también y bueno vaya creo que sí debemos de de leer un poco más y tener ese criterio para ver y normar y decir no lo que publica este medio en especial es verdad y es lo que publica uno se va haciendo como que ese callo para aprender a diferenciar entre lo que es meramente propagandístico y lo que realmente nos puede aportar y ese es el periodismo que creo yo y con el que me quedo con el que rescato siempre ese periodismo que sí me habla de las personas bueno agregándole ahí al tema a lo mejor del problema que tenemos ahorita entre como periodistas y nuestra lejanía con la sociedad bueno lo que les comentaba ahorita un poco del cambio entre ambos gobiernos a un amigo le pasó hace poco de cómo este tipo de campañas y cómo este tipo de compra de medios de comunicación sí pareciera un plan maestro mi compañero iba con su chaleco a un carro rotulado y se topó una señora y le dice la señora oiga ayúdenos porque sabe yo tengo una conocida en mi colonia que pues su esposo es un maldito y no le quiere dar la pensión y póngale ahí en su medio es el señor tal es un maldito y mi compañero así de ah está bien me gusta mucho la historia pero yo quisiera hablar con la con la afectada a lo mejor buscarlo él también poder hablar para ver cómo les afecta en su entorno se le goviendo a la señora no le estoy diciendo que publique que este señor es un maldito y mi amigo dice señora es muy buen caso pero yo necesito las ambas partes es que ustedes son unos vendidos y muchas veces no ven también que aunque uno quiera hacer el trabajo a mí me pasaba mucho más y por la misma desconfianza que hay de la gente no quieren dar su versión por lo que me comentaban preguntaban acá de la sierra y cómo a mí me llama mucho la atención ahora que lo ves todo el conjunto de cómo no hay una regulación oficial de la publicidad eso nos afectó en el otro sexenio pero nos está afectando ahorita también en credibilidad la campaña de desprestigio que hay por parte de las autoridades de decir no les crean no les crean porque están ardidos y la sociedad no los recrimina y algunas personas se han ido a lo mejor a ver lo que hay en redes sociales cuando y no se dan cuenta de que mucho el contenido de crítica muchos de los memes y todo nacen justamente del trabajo periodístico si tú le quitas el trabajo periodístico había una discusión hace poco que me tocó escuchar de decir bueno y si ya el periodismo se va a morir y lo que sigue es todo el trabajo del anonimato a lo mejor en las redes sociales tampoco tiene un sustento también es muy fácil que se engañe y creo que ahí a nosotros nosotros mismos como periodistas hemos minimizado a lo mejor nuestra labor en cuanto a tu pregunta de cómo ha afectado en la sierra si vemos casos muy lamentables muchas familias que son desplazadas de su comunidad que tienen que dejarlo todo que en medio de la balacera sacan lo que pueden y se van a otra comunidad y van de uno en uno perdón no de uno en uno de comunidad en comunidad hasta que llegan a la ciudad a lo mejor a algún lugar donde creen que van a estar más seguros pero se ha perdido mucho se ha perdido mucho en la sierra por ejemplo muchos jóvenes son obligados a trabajar como halcones son obligados a trabajar en los campos de cultivo las mujeres se han convertido en botín tanto tanto como como se puede decir como que son hasta presas para venganzas como como para trata de personas es una situación muy fuerte pocos pocos de los compañeros en Chihuahua como les comentaba ahorita se han atrevido a contar estas historias y ahorita lamentablemente no hay quien les vuelva a dar voz y lamentablemente también por esta ruptura que hay entre la sociedad y los medios es difícil pero yo creo que hay gente muy valiosa y que debemos de tener fe también en las nuevas generaciones en que podemos salir adelante con ese tipo de problemáticas gracias 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 Adriana Martín Marta por supuesto Pepe Ana que ya se tuvo que retirar vamos terminando esto yo recupero un par de cosas que me parecen muy valiosas para nosotros para ustedes hubo una cantidad de ideas ahí buenísimas que son serían fantásticas tesis de investigación de esta universidad que se pueden hacer que se tienen que hacer en las universidades nosotros desde el periodismo difícilmente haríamos que no es imposible pero sería fantástico un reportaje sobre el silencio y es más complicado pero que es un gran reto no como lo hacemos pero la academia tendría unas cosas fantásticas que hacer este es el lugar donde se pueden hacer unas tesis y soltar una cantidad de ideas que pobre de mis alumnos porque ya tengo que dejarles para su paper final o sea hay unas ideas fantásticas a desarrollar que se tienen que desarrollar desde acá esa es una parte lo otro hay una preocupación siento una preocupación muy válida de esta desvinculación de este aislamiento entre sociedad y prensa yo sostengo que esto se construyó de largo aliento que no es no es espontáneo no surgió hace 10 años cuando se incrementó este asunto de la violencia contra la prensa viene de largo pero también es este contexto el que nos sacude y nos hace mirar en qué en qué no habíamos trabajado lo suficiente para crear un presente distinto al que estamos viviendo me parece que las generaciones que están viviendo esta violencia y en general el periodismo está en eso en construir un futuro distinto de relación con la sociedad pero eso también es de largo plazo esto no sólo vino a sacudir la libertad de expresión sino a mirarnos desde dentro cuántas cosas no habíamos hecho o nos estaban faltando hacer mejor lo cual en este tipo de diálogos este tipo de encuentros seguimos aprendiendo seguimos entendiendo qué nos falta por hacer sin dejar de hacer periodismo sin dejar de atender lo que es por naturaleza nuestra función informar eso nos gusta eso es lo que lo que perseguimos pero este tipo de diálogos son exactamente lo que creo que faltó hace rato ir haciendo hoy fantástico lo estamos haciendo a pesar a pesar de las circunstancias en la que se trabaja y se hace periodismo en México por mi parte como parte de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa les agradezco profundamente su presencia su asistencia su estar su estar con nosotros y muchas gracias la revista por ahí creo que ¿cuánto la vas a vender Pepe? ¿o se la regalamos? bueno se las vamos a regalar por esta vez por esta vez nada más y bueno le paso le paso el micrófono a Pepe para finalizar bueno de hecho ya cerramos porque ya acabó el tiempo también yo también me sumo al agradecimiento de esta oportunidad de poder conversar que podamos compenetrarnos un poquito de esta realidad que está en el país y no es no es la única creo que tal vez podría cerrar con un poco de autocrítica al periodismo o sea hay mala imagen porque la mayor parte de los conductores conocidos famosos pues son gente que no está cumpliendo con su labor que le tocaría cumplir un periodismo más unido más comprometido con la sociedad haría falta o que podamos influir en otros medios en donde en donde sí se se vea ese trabajo de no estar confundiendo como se dijo aquí propaganda con información investigar a fondo ser como como representantes de los grupos sociales que están demandando solución a sus problemas y no ser como muchos repito de los más vistos de los más socorridos tan oficialistas ni siquiera se vale que el periodista se apropie de los lenguajes de los narcos y de los policías o sea hasta eso ocurre en la vida diaria nos nos enseñan los policías los soldados y los narcos cómo decir las cosas y las aceptamos como si tal cosa no hay una crítica para elevar los lenguajes para cambiarles un poquito esa línea de difusión que ya de por sí es deplorable entonces bueno me gustaría que repitiéramos algún día el ejercicio y que hablemos más acerca de los contenidos tal vez ya no de las agresiones a los periodistas creo que no nos debemos acostumbrar pero hay muchos otros temas yo repito agradezco muchísimo su participación su presencia y su interés por estos temas muchísimas gracias aplausos 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 aplausos